7.30 minutos de la mañana, se emociona Claudia, gestiona esos asuntos, vamos con el comentario del señor Elvin Castillo. Bueno señores, miren, gracias, gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana, cuando son ya las 7.30 minutos de la mañana. Miren, yo quiero referirme a la tragedia que ocurrió el pasado sábado en Asua, en la carretera San Juan Asua, tenemos por ahí un video, Kelvin, donde había, ahí está el video en pantalla para quienes nos ven a través del canal de YouTube, para quienes nos escuchan en la radio, me imagino que todo el mundo se ha enterado, pero para quienes no se han enterado, en la carretera San Juan Asua, había, hay un centro de expendio de bebidas, dígase drink, colmadón, dicoteca, terraza, y debía haber según las imágenes más o menos como mil personas aglomeradas bebiendo rumbo, fumando drogas, 300, usted tiene problema de cálculo ahí, porque 300 hay una esquina profesor, miren, hasta donde alcanza la cámara, te voy a explicar, te voy a explicar ahora, pero está bien, había una cantidad indeterminada de personas, pero demasiada gente bebiendo rumbo, metiendo droga, bebiendo, bailando, gozando, y usted me dirá, oh, Kelvin, ¿qué tiene eso de malo? Si la gente tiene derecho a disfrutar, ¿verdad? El problema es que ese establecimiento estaba, o está, porque está ahí, en la carretera San Juan Asua, pero ustedes saben lo interesante de esa tragedia, que en ese trayecto, ese no es el único establecimiento, según me dicen, hay más de 30 establecimientos, en el tramo, en la autopista, 30, drink, terraza, dicoteca, en la misma autopista, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por lo que pasó esta tragedia, que la gente se aglomera en la autopista, o sea, sella el paso de vehículo, 500 gente, y de noche, de madrugada, el que viene en un camión, como venía ese, lo menos que está esperando es que se vea en contra con 500 gente, sellando la autopista, entonces, ¿qué pasó? Bueno, lamentablemente, este señor, con lo que se encontró fue con esas 300, 400, 500 gente aglomerada, hizo una chusa en boliche, o sea, se llevó una, miren eso, una multitud de personas, ahí hay más de 11 muertos, más de 50 heridos, y hoy todo el mundo está hablando de la tragedia, pero ustedes saben lo que yo quiero decir sobre eso, si el presidente de la república se respetara, hoy, 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 en San Juan, en Azo, ahí, en ese tramo, no quedará una autoridad electa, mira, ni la gobernadora, ni el comandante de la policía, ni jefe del ejército, ni, óyeme, ninguna autoridad civil que tenga que ver en el gobierno, yo lo cancelara a todos hoy, y los diputados y los senadores no lo cancelan, porque fueron por elección popular, pues tú me vas a decir a mí que en Azo no saben que eso pasa ahí todos los fines de semana, que la autoridad no sabe que ese negocio está ahí y que esa autopista se pone así de gente, toda la autoridad lo sabe, dentro de los muertos hay miembros del ejército y miembros de la policía, entonces, tú me vas a decir a mí que las autoridades locales de la provincia desconocen esa realidad, bueno, pues porque si la desconocen, entonces lo cancelo por eso, y entonces, como es lo más lógico, como ellos saben que eso pasa ahí, y no han hecho nada para evitar que una tragedia como esa hoy impacte más de 70 familias de la República Dominicana de manera directa y el país estero consternado por esa situación, por ese desorden que hay ahí, entonces ahí hay un tema de regulación, Ministerio de Interior y Policía, o sea, como es que a mí, entre Asua y San Juan me abren 30 negocios, drink, uno al lado del otro, de bebida alcohólica, en plena autopista, permitiendo que se aglomeren 100, 200, 300 agentes que obstruyan la carretera y no hay ninguna patrulla policial, no hay ninguna autoridad en el territorio que pueda al menos controlar ese desorden y evitar que pasara una tragedia como la que pasó el sábado. A mí no me hablen hoy, dicen que eso fue un accidente, no, 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 eso no fue ningún accidente, eso no fue ningún accidente, eso era previsible que iba a pasar, porque usted le pregunta a cualquier persona que vive en esa zona de Asua o en San Juan que pasara por ahí y decía, pero señor, eso tiene meses, años, pasando, para uno pasar por ahí tiene que ir al pasito empujando a la gente en los carros, en la carretera, veía un pastor evangélico pidiéndole al Ministerio de Interior que cierre los 30 negocios que hay en ese tramo carretero, en la avenida, y que no es un solo, es los 30 que se ponen timbí de gente, entonces tú me decías a mí que eso fue un accidente, no, eso no fue un accidente, eso fue una falta de autoridad en el territorio que permitió primero que en ese punto de una carretera se establecieran ese tipo de establecimientos sin ninguna regulación, sin ningún control, sin ninguna supervisión, y entonces también desde la gobernadora hasta el jefe de la comandancia policial y todas las autoridades de la provincia son responsables, porque tú me vas a decir a mí que en ese tumulto de gente no van patrulla a buscar su peaje, para dejarlo, van y cogen unos cuartos y los dejan que amanecan ahí bebiendo rome, metiendo droga y haciendo de todo, entonces mira el problema hoy. Esa es la recaudación del comandante. Mira el problema hoy, yo espero que ante la 12 del día hoy, destituyan a tú el que esté de San Cristóbal para abajo, hasta Aso, entre Aso y San Juan, siendo jefes de la policía, gobernadores, a todas las autoridades civiles que hayan ahí, que sean parte del gobierno, porque eso no es un accidente, eso fue una responsabilidad de las autoridades que de manera irresponsable, valga la redundancia, no hicieron cumplir la ley, no protegieron a esos ciudadanos, porque usted puede decir, ah, pero ¿y quién lo manda a ellos? Está ahí, porque eso es una responsabilidad, ellos son adultos. Sí, ellos son adultos, pero el Estado y las autoridades están para regular. Usted evita que eso pase. ¿Cómo usted lo evita? O no permitiendo que la carretera se obstruyera de personas, no permitiendo que se establezcan 30 centros de bebida uno al lado del otro en una autopista como esa de alto tránsito, de vehículos de carga y de todo tipo de vehículos a toda hora del día. Porque si usted como Estado regula y no permite que eso pase, ese accidente no pasa. Entonces yo espero que el presidente haga algo con eso. Gracias.